Bueno, vamos a ver. Como me la tengo que inventar... Es la misma, siempre lo mismo. ¿Cómo la queréis? Muy hecha, poco hecha. En su punto. En su punto. Sí, todavía no. Ahora sí. Ahora sí, de valor absoluto. Vamos a ver. Si hay dos maneras de hacerlo. ¿Lo hago a trozos o no? Porque parece que ustedes no lo habéis hecho a trozos. Pero es que a mí me gusta hacer las cosas a trozos. Bueno, la manera fácil como la hace esta gente. Tú te coges el vértice. A sería 1, B menos 2, C menos 3. Y la que hay del vértice es menos B, partido de 2A. O sea que el vértice es 1. ¿Vale? Y esta gente lo que hace es una tabla, ni punto de corte ni se frita en vinagre. Bueno, pues para hacerla a trozos, se iguala a 0. Y esto da, que ya lo tengo preparado yo, ¿cuánto da? Menos 1 y 3, ¿no? ¿Daba o no? ¿Y no? Dios, que lo acabo de escribir y lo acabo de borrar. Es que no estáis aquí. No me apoyáis. Menos 1 y 3. ¿Vale? Y ahora hay que estudiar signos. ¿Pas cómo se estudia el signo? Así. ¿Vale? Ahí bien. Entonces me cojo un número de aquí. El 0, el 4 y el menos 2. Por ejemplo. Para 0. Esto sería negativo. Para 4. Positivo. Y para menos 2, positivo. Entonces esta función a trozos. Sería. Donde es positivo se deja igual. Aquí y aquí se deja igual. Y donde es negativo se le cambia el signo. Pongo menos x cuadrado. Más 2x más 3. ¿Vale? Entonces la puedo escribir como una función a trozos. Sería. X cuadrado. Menos 2x menos 3. Si x es menor que menos 1. Menos x cuadrado. Más 2x más 3. Si x está entre menos 1. Ya os he dicho que el igual. Da un poco igual donde lo pongáis. El caso es que lo pongáis. Que 3. Y al derecho otra vez. Si x mayor o igual que 3. ¿Vale? Pero es más fácil como lo hacen ellas. Es decir. Yo lo que haría sería hacer 3 trozos. Para dibujarlas. Pero lo que hacen ellas es más fácil. Cuando ellas te cogen. Te hacen unos cuantos puntos alrededor del vértice. Ahora lo tienen que contener. Menos 1 y al 3. 1, 0, menos 1, menos 2. 2, 3, 4. ¿Vale? Y empiezan a sustituir. O para 1 da. Pero en la función esta. Para 1 da menos 4. Para 0 da menos 3. Para 2 da. Menos 3. Para menos 1 da 0. Para 3 da 0. Para menos 2 da 5. Para 4 da 5. Y lo que hacen ellas. Que son más listas que el hambre. Dicen. Mira. Como el valor absoluto. Donde es negativo. Es positivo. Le doy la vuelta. Es para que voy a ser tonto. Voy a hacer 3 trozos. Una función. Eso es infernal. Que yo me ahorro un montón de trabajo así. Y. De verdad que se lo ahorro. Porque. La parábola que sería así. Voy a dibujarla con los puntos de la parábola. Sin valor absoluto. 1 menos 4. 0 menos 3. 2 menos 3. Menos 1 0. 3 0. Menos 2. 5. 4 5. 5. Esto. Lo que hace es cambiar el signo. En este trocito. O sea. En vez de en 1. Vale menos 4. Vale 4. Y en 0 y en 2. Vale 3. En vez de menos 3. Entonces. Lo que os he dicho. Le queda. Esta parte. Que es negativa. Se le da la vuelta. Y queda pues como un tío con una uña. Esto es un dedo con una uña. ¿Sí o no? O podría decir cosas más guarras. Pero no tengo ganas. O sea. O sea. Lo que ha visto.